Si estás considerando expandir tus horizontes académicos, España podría ser tu destino ideal. Este jueves, 9 de mayo, en nuestro próximo Tolentino en directo, abordaremos todo lo que necesitas saber sobre el visado de estudios. España es el cuarto país con mayor recepción de inmigrantes a nivel mundial, destacándose como un centro académico para más de 50,000 estudiantes internacionales cada año. Sin embargo, surgen muchas dudas en cuanto a las opciones y oportunidades de estudiar en territorio español. ¿Es posible trabajar mientras estudio en España? La respuesta es sí. El visado de estudios permite trabajar hasta 30 horas a la semana, y una vez finalizados tus estudios, hay opciones para cambiar a una residencia de trabajo. El visado de estudios no solo facilita la integración laboral durante y después de tus estudios, sino que también es una puerta hacia la residencia permanente y la nacionalidad española, bajo ciertas condiciones. Durante el evento, responderemos preguntas esenciales. ¿Qué cursos son válidos para la solicitud del visado? ¿Qué podría causar que nieguen mi expediente? Además, discutiremos los pasos a seguir para adquirir la nacionalidad española. No te pierdas nuestro próximo evento, Tolentino en directo, este jueves 9 de mayo a las 16 horas de España. Anota el recordatorio. ¡Te esperamos!